¿Qué significa que Dios se ha encarnado en la historia? No para irse, no para no estar con nosotros más, sino para encarnarse como un humano más con sus sentimientos, con su comportamiento, con sus opciones, con sus decisiones, con sus maneras de ser, con su amor, con su misericordia. Celebrar la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María, pero también en medio de la humanidad, es saber que Dios nos salva desde abajo. Que Dios tiene un proyecto para nosotros, que se compromete con el sufrimiento humano y con las alegrías humanas. Y desde ahí, nos redime.